Estamos trabajando con los 8 municipios del área metropolitana, hoy en Vaqueros con una tarea de descacharrado, un operativo contra el dengue, el chikungunya y la fiebre zika en Vaqueros, conjuntamente con la municipalidad, nosotros pusimos a disposición cooperativas para que trabajen ahí, ya lo vienen haciendo también hace un tiempo con desmalezado y otras actividades. En Rosario Lerma el lunes estamos presentando la aplicación móvil entre todos, que fue presentada en la capital hace unos días, y que Rosario Lerma va a ser la primera municipalidad que va a firmar convenio para tener esa aplicación de manera gratuita. En La Merced estuvimos con la red de concejales y estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad, difundiendo e informando a los vecinos sobre la tarifa social. En Campo Quijano estamos pintando 45 casas, frentes de casas, con el objetivo de participar de un programa turístico que es Bienvenidos al Portal de los Andes, y la verdad que es algo muy pero muy lindo, que está llevando adelante la municipalidad y estamos acompañándolo y realizando tareas, la verdad que de acuerdo a los pedidos de los vecinos, de los concejales, los intendentes, los diputados, los senadores en varios lugares, en zona oeste, estamos con tareas de descacharrado también por pedido de los concejales del Partido La Victoria aquí en la capital y trabajando y tratando de resolver la mayor cantidad de problemas a los vecinos. Acá en Capital particularmente, el área metropolitana está realizando tareas que también tiene que realizar la municipalidad salteña. ¿Esto puede generar algún conflicto entre los dos? Mira, son responsabilidades que le corresponden a la municipalidad, es verdad, son cosas a las cuales habría que tener que hacerse cargo, pero nosotros tenemos la lógica de que el vecino necesita respuestas, necesita solución a sus problemas, mientras desde la provincia podamos colaborar a través de la Secretaría, lo seguiremos haciendo. La gente no tiene que importarle si es nación, provincia o municipio, quiere solucionar sus problemas y lo estamos haciendo con el enripiado de calles, desmalezado, limpieza de canales, limpieza de microbasurales y lo vamos a seguir haciendo, colaborando de alguna manera con la municipalidad en lo que son sus tareas. ¿La intención no es generar ningún tipo de problema? No, ninguno, ninguno. Nosotros estamos dispuestos a trabajar codo a codo, a poder llevar adelante funciones en conjunto, somos parte del mapa político institucional que la gente ha armado eligiendo en la última elección y nosotros hoy pensamos y trabajamos para ir solucionándole los problemas a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.